Música 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 ¿Has terminado? No, todavía A ver esto a revertir No se lo que hay No se lo tengo que hacer en este panel Hay que hacerlo bien Vale A bendición El reyes Ah bueno ya ¡Oh que rabia! Hay que hacerlo bien porque después se van los fanáticos que mola vale, aquí en esto yo puedo hacer de aquí, para ahí aquí va el otro, hay que hacerlo bien no, no podemos fallar porque para allá se nos van vamos tíos, somos dj, tíos, somos dj vámonos, venga ah, vamos tíos, se nos van el público está animado y listo para vuestro concierto oh por ello no 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 divertido no 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 El espacio exterior Está chulo Está muy chulo, tío ¡Ahí lo tenés! ¡Ahí lo tenés! ¡Qué culero! ¡No! ¡Oh no! ¿Qué dices? ¡Oh! ¡En primera persona! ¡Hostia! ¿Y dónde estás tú? No sé No puedo moverlo, sale de tu pantalla nada más Parece que yo que tengo que hacer algo entonces ¡Ah, me toca a mí! Ahora eres tú Estamos en el final Me guayas que sí Esto va a ser algo especial Ah, encender la luz No somos nosotros que tenemos que cantar El concierto, tío El concierto, tío ¡Oh! ¡Oh! El concierto Vamos a ver Bueno Tan nerviosa Libro del amor Dice ahí La niña Se va a dar cuenta Se va a dar cuenta Es lo que está escuchando Parece que esa canción ella la conoce La conoce ¡Oh! ¿Qué es lo que suena arriba? Diría ella ¡Oh! Se va a dar cuenta de que está cantando ¡Oh! 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 Pero vamos ¡Vamos! 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 ¡Hacky! Es dentro de la caja que están ay los 70 no? si yo creo que si SMI para que esta durmiendo mamá he encontrado tu canción favorita escúchala cuando te encuentres mejor te quiero mamá tiene una historia muy bonita este juego tú eres el dj sergio estamos precisando un concierto en vivo damas de caballeros mei godi en los controles tiene una voz muy bonita shhh mei godi en los controles mei godi en los controles ooo estan los 60 despacito a moverse a moverse que tiene está temblando el control este si es el final si no y se casaron juegos artificiales todo lo que hemos pasado tío me lo pasó genial por fin hemos terminado aleluya me lo siento más rico de esto no te pongas esto lazo por esta vez se lo voy a perdonar el libro el amor locura todo adiós venden por ahí cerdo no pelotudo al despertó haste la rebeguida tío Arriba, ¿tú? Están durmiendo. Están despertando en un sueño un poco mágico. ¿Qué pasó, Rose? ¡Qué chulo! ¡Rose! ¡Por fin somos humanos! ¿Dónde está Rose? ¡El mono, tío! ¡El mono de vergas! ¡Mola, tío! ¡En Madrid! ¿Dónde cogeó a la niña? ¡Ah, una carta que le escribió! ¡Mey! 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 ¡La carta! ¡Muy! Queridos mamá y papá. Siento haberos hecho esto. ¡Ya sé cómo hacer que todo vuelva a estar bien! Solo tenéis que romper a la tía. No, pero... ¡Corre por ella! ¡Corre! ¡Corre por ella! Perdonad por no querer pepillarme los dientes. Perdonad por leer libros a la hora de dormir. Perdonad por... Que ella cree que... Que ellos no están así por culpa de ella. La culpa de que os queráis divorciar. No se culpa por lo del divorcio. ¿Cree que ella es la culpable? Os dejaré solos para que volváis a ser amigos. Deberíais serlo. Te quiero mamá. Te quiero papá. Una niña sola en una parada de autobús. No os preocupéis. Llevo un sándwich y una piruleta. Oh no. ¡Corre! 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 ¡Rose! ¡Ah! ¡Oh, no! Ya no estaba lejos. ¡No sabes cuánto lo siento! ¡No, no! ¡Marcha! ¡Marcucha! ¡No! ¡Marcha! Nosotros, cariño... Tu no tienes la culpa de que... ...hayamos discutido. ¡No, no la tengo! ¡No, Rose! El libro le hizo bailar a ellos para que corrieran sus errores Si, hay que darle, a mi me acuerdo donde fue que quedara Miren, miren el libro donde cayó Ah, el libro, el tío Pinche libro Mi librito ¿De dónde lo has sacado? Lo encontré en el colegio, en una papelera No sabes cuánto me alegro A veces se encuentran grandes tesoros en la basura A pesar de todo, el libro le hizo bailar a ellos los errores que tenían como pareja Migo, vamos a casa Nos fuimos, nos fuimos A ver, dime, Rose Si mal le tuviera que luchar contra una ardilla en doble de la espalda A jugar, migo, vamos a jugar Al PC, el PC mejor Wow, qué chula Bueno, ya está, lo he desbloqueado Mira, mira la aspiradora La aspiradora Mira la cada herramienta Esa, cogemos lucha con ella, sí Vea el monito Ese si era malo Mira, el elefantico Seguro va a salir el pulpo, seguro Mira, es reloj Es la nieve Ahí está, por ver la nieve La nieve Ya la plantica Mira la abejita El libro Va a abordar el libro Wow Qué juegazo, tío Ahora ya sabemos por qué es GoTi el juego No fuimos entonces No quiera ver los créditos Despídete ahí Bueno gente, muchas gracias por haber visto esta serie y que hemos terminado el vlog de yo Me ha gustado mucho el juego, está muy chulo El instante lo recomiendo, que fue en cooperativo con dos jugadores Ya que solo se puede jugar a dos jugadores nada más Se los recomiendo Se los recomiendo Si, si, si Bueno Nos vemos chicos, cuídense Nos vemos Nos vemos en Resident Evil 6, no? Que Resident Evil 6 Próximo sábado, no? Yes Próximo sábado Resident Evil 6 Terminamos Resident Evil 6 Y a ver lo que hacemos después Si Tengo que hacer más series, más cosas Lo siempre Zappi Bueno Hasta luego Wanda 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 Que chulada Es el municipio que se vengan W faction ¿Qué tal? Que hayan a lloros En loshape organizations Aunque sino Que mueves Se van a vestir Jorge Ha sido precioso Amén.